Raza, ya es 2022, entonces Roberto y yo fuimos a un curso para leer las estrellas, entonces nosotros te vamos a leer tu carta astral, ¿ok? A continuación, en el podcast Cosas, el mejor podcast de este país, no lo digo yo, lo dice Los Rates, las estrellas de Spotify. Somos el único podcast con cinco estrellas, muchísimas gracias por hacer eso. Entonces sí, si alguien puede leer las estrellas, somos nosotros porque tenemos cinco y nadie más tiene cinco en nuestro podcast. Nos van a dar en la madre y vamos a tener cuatro puntos y cuatro. Fíjate que no me gusta tener cinco, güey. No, ¿verdad? No, como que está... Como que algo está mal, pero bueno, sigan poniendo buenas calificaciones, lo aprecemos un chingo y cuando tú me veas en la calle y me muestres. Mira, Jacobo, le puse cinco estrellas a este podcast, yo te voy a comprar un HB. ¿Ya te ha tocado que alguien se acergue contigo y te enseñe? Todavía no, pero va a suceder, vas a ver y tendrás la historia por acá. Entonces, ¿quién empieza? Uno y uno. O sea, nos vamos, ¿sabes? Ok. Pero tienes que decirlo como... ¡Aries! Claro, como Walter Mercado, que en paz descanse. Sí, tienes que decirlo así como misterioso y luego das una pequeña descripción de qué es lo que le va a pasar este año. ¿Ok? Tú lo vas a sentir. Cuando tú digas el nombre del horóscopo, del signo zodiacal, te va a llegar, por parte de los dioses del podcast, te va a llegar lo que tienes que decir. ¿Ok? No a todos les puede ir bien. Tiene que haber alguien al que le vaya mal. ¿Ok? Entonces, a continuación, pon atención a tu horóscopo. Roberto y yo te vamos a decir cómo te va a ir este 2022. ¿Qué dicen los astros del podcast? Ok. Roberto, ¿empiezas tú? Va. Los Aries es el primer mes. O sea, los que nacieron ahorita en enero son Aries, ¿verdad? O sea, no, no. Está acomodado por... Ah, por los sexy celebrities. Ajá, X, pero desde arriba. Bueno, empezamos por Aries. Aries, para ti este año deparan cosas buenas. En lo laboral te va a ir muy bien. Veo una vida amorosa, fructífera. Da un anillo. Este año, este es tu año, aunque tengas 14 años, cásate. Vienen los matrimonios jóvenes. Ya acabaste todo. Ya no hay nada más que decir para los dos signos, güey. Aries, ya fue mucho para ti. Libra. La neta es que este no es tu año, carnal. Todo va a estar de la chingada, güey. Pero hey, 2023 se ve como un buen año para ti. Libra, este año no se va a armar. Tauro. Estás muerto y nadie te ha dicho, carnal. La verdad es que eres un muerto en vida. No tienes futuro. ¿Qué feo? Renunce y retírate de lo que sea que estés emprendiendo o haciendo. ¿Qué signo eres tú, güey? No sé, güey. No, no, no influye. Capricornio. Este es tu año. ¿Eres Capricornio? No, ok. Este es tu año, Capricornio. Soy Sagitario. Ah, ok, ok. Déjame anotarlo porque le tiraste mierda a Tauro o le voy a tirar mierda a Sagitario. Capricornio, este es tu año. Este año está con madre, güey. Inténtalo. Tú sabes quién eres, tú sabes a qué me estoy refiriendo. Inténtalo. Leo, percibo y leo una buena fortuna para ti este año. Yo me arriesgaría a invertir en eso que quieres invertir. Leo, te leo. Te leo. Te leo bien, ¿eh? ¿Ya? Sí. Sagitario, deja de tirar tanto pinche veneno, hijo de tu puta madre. Sagitario, deja a los Tauros en paz. Sagitario, hay un Tauro en tu vida. Déjalo ser, déjalo brillar, maldita sea. Saludos, Sagitario. Como experto astrológico, yo no coincido con tu interpretación de los Sagitarios. Se nota que te dejaste llevar por fuerzas ajenas a los astros. Pero bueno, está bien. Virgo, este año te toca a ti. Se escucha como un pito parado. Este año es tu año fértil, entonces aprovechalo. El día, si este año vas a tener un hijo, va a ser un semental. Si vas a tener una hija, va a ser una chingona. Entonces, ponte vivo y pues agarra a quien tengas que agarrar. Scorpio, agárrate que te pica el alacrán. Scorpio, deja de ser tan pinche venenoso. La neta ya bájale de huevos, güey, sé buena onda. Scorpio, te doy una tarea en este momento. Comenta algo bueno, no nada más comenta algo bueno. Coméntale algo bueno a alguien. Hey, en la calle. Qué padre chamarra. Hey, qué padre es tenis, Scorpio. Deja de ser tan pinche víbora, güey. Hola, güey. No, y hay un Scorpio que está aquí. Verga, ¿cómo sabe? Scorpio, tira buena onda, maldita sea. Acuario, te estás ahogando en un vaso de agua. Deja de sobrepensar las cosas. La vida es muy corta. Toma acción. No te frustres. Y déjate de mamadas, Acuario. Y déjate de mamadas. Simplemente, haz las cosas. ¿Qué digo de Géminis? ¿Es Gémini o Géminis? Es Gemini. Ah, es que eso está en inglés, sí. Gemini. Géminis. Este año vas a conocer al amor de tu vida. Jacob, pero yo ya estoy casado. Este año vas a conocer al amor de tu vida. Tú decides seguirte con el amor de tu vida o quedarte con la persona con la que ya estás. Y si estás soltero o soltera, felicidades. Este año vas a conocer al amor de tu vida. Géminis. Este año hay amor para ti. Pero sí, qué incómodo que estés casado y conozcas al amor de tu vida después. Sí, qué mal pasa el Géminis. Puta, qué hueva. Un Géminis. Saludos, Géminis. Saludos, Géminis. ¿Quién falta? Pisces. Este año, Pisces. Es como orinen. Sí, te recomiendo que, este, híjole, es que Pisces como que los astros me dicen cosas. ¿Lo estás sintiendo? Tienes que hacer el show de que. Sí, Pisces. Estoy recibiendo una M. Pisces, este es un año complicado para ti. Es un año lleno de obstáculos y dificultades. Sin embargo, como dice Roberto Musso, un marinero experto no se hace en un mar en calma. Aprovecha esta adversidad que llega a tu vida y utilízala. Y canalízala para sacar lo mejor de ti o de los demás. Eres un faro de luz para las personas que rodean tu vida. Guíalos hacia la salvación. Eso estuvo muy de horóscopo, güey. Estoy mejorando. Es mi quinto horóscopo. Es el quinto horóscopo que voy, ¿ves? Ya, pal, pal. Si le siguiera leal Chile, estaría profetizando la venida. ¡Cáncer! Creo que la gente que es cáncer no cree en los horóscopos porque tiene el peor nombre de todos, ¿no? Sí, está. ¡Cáncer! ¡Híjoles, carnal! Sigue sin creer en los horóscopos. La neta, qué chingados con este pedo. Te mandamos un abrazo y cáncer, de todos los signos, si eres cáncer, en este podcast te lo dedicamos nada más a ti. Que tengas un excelente 2022 y esos fueron los horóscopos del podcast. Digo, cáncer tiene un gran símbolo zodiacal. Es como un 6-9. Ajá, ese es el mejor símbolo. Cáncer tiene muchos más que ser. Tiene el peor nombre, pero tiene el mejor símbolo. Pero siento que la gente que es cáncer no cree tanto en los horóscopos porque le tocó un nombre culero. O sea, porque el cáncer significa cosas muy feas para la humanidad. Digo, el nombre arruinó, o sea, la enfermedad arruinó ese nombre. Vamos a ver cuál es el significado del cáncer. No, pero más como, o sea, creo que la gente que cree en horóscopos es como Géminis y Libra y Aries. ¿Sacas? Siento que es la gente que más cree en esas chingaderas porque le tocó un nombre chido. Sí, es como si empezamos a jugar un juego y de que inventamos nombres y te toca que tú eres imbécil. Sí, chao, ya no quiero jugar esta mierda, güey. Creo que tiene un chingo que ver. Pero bueno, creo que la enfermedad de cáncer se la pusieron después de la constelación, ¿no? Sí. Lo tuvieron que haber descubierto después. No, 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 desconozco, y supongo que desconoces la etimología de la palabra cáncer. Seguramente significa lo chingón y va a haber un cáncer diciendo, no, güey, el cáncer tiene que ver con el perro de no sé dónde. Pero bueno, la suerte no existe. Tú haces tu propia suerte, entonces a darle, cabrón. Nada más. Tú la suerte te toca. Te toca. Y los astros no tienen nada que ver con la suerte. Pero no existe, güey. La suerte... No, sí existe, claro, güey. Mira, tenemos diferencias en las interpretaciones. Claro, pero es... O sea, es... Claro que hay suerte. ¿Cómo va la frase? Que el éxito es cuando la suerte se topa con la preparación. Sí. De que estabas preparado para ese momento y te tocó. Pero estabas preparado. O sea, no es nada más ser suertudo. Sí, pero... Es como... No sé. Pero... O sea, si te naces en una familia millonaria, pues tuviste la suerte de nacer en una familia millonaria. Si naces muriendo, te hambre en África. Pero qué chingados. O sea, es ok. En medio de una trinchera de la guerra. Pues es que eso es suerte. Y... Pues sí. Y define en gran parte... Muchas cosas. Muchas cosas de tu vida. Muchas oportunidades. Lo que... Hay gente que tiene la cancha libre y falla el puto gol. Claro, definitivamente. Y hay gente que la tiene bien difícil y la mete. Sí, pero para un millonario fallar el puto gol, pues es a lo mejor sentirse infeliz. Para un güey que se está muriendo de hambre en África, fallar el puto gol es morirse. Y hay veces... Hay bebés que se mueren... Sí, pero no minimices a la gente de infeliz. Hay bebés, sí. No es por minimizar. Sin embargo, pues hay órdenes de magnitud de diferencia. Hay gente que se muere sin siquiera tener conciencia de su propia vida. Bebés que se mueren recién nacidos por falta de alimentación. Claro. Y en África y en México, entonces... Sí. Sí. Tocar el tema de África es como... ¿Sientes que es un argumento muy bajo? ¿Es un low-low? No sé, pero... ¿Cuándo fue la última vez que nos enteramos de hambre en África? ¿Sigue sucediendo? Sí, ¿verdad? A huevo. Totalmente. De acuerdo con la... ¿Qué? Bueno, hay gente que se muere de hambre en... WFP, World Food Program. De acuerdo con ellos, había como 600 millones de personas en hambre o algo así está el número. 600 millones de personas pasando hambre. Una cosa así, de que muriéndose de hambre. El hambre es de que una enfermedad... ¿Cómo es que hay gente que no tiene...? Porque hay recursos y le dijeron a... A Elon Musk, güey. O sea, 6 mil millones de dólares acabaría con el hambre mundial. Y el vato dijo, contéstame en ese tuit cómo chingados vas a hacer eso y lo hago. Porque el güey... O sea, el güey tiene el varo. Y no le contestaron. No, me gustaría hablar contigo. Contéstamelo, güey. Que la gente estaba comentando. ¿Cómo, güey? Te está dando la oportunidad, güey. O sea, si es verdad lo que estás diciendo de 6 mil millones de dólares que no es nada. Porque el puto... Los gobiernos están gastando trillones de dólares en infraestructura y en otras cosas. 6 mil millones de dólares no es nada. ¿Cómo que el problema del hambre es de 6 mil millones de dólares? Claro que no, güey. Porque si no, yo lo hubiéramos acabado. Y si sigue existiendo es porque realmente no nos importa. Que la gente se esté muriendo de hambre del otro lado del mundo. Ah, yo estoy de acuerdo que no nos importa. No nos vale verga. Actuamos como si nos valiera verga. O sea, en este momento estamos decidiendo no ayudar al hambre en África. Porque no lo vemos de cerca. En todo momento estamos diciendo... Claro. Porque no lo vemos de cerca. O en cualquier lugar, en cualquier cosa. Incluso aquí en México. Conocí un güey que se fue... Dio un tour en la India. Por los slums. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice en español? Pues dímelo, güey. ¿Slums? ¿Qué es slums? Los barrios. ¿Favelas? Es brasileño, ¿no? Tipo, las favelas es brasileño. Los arrabales. ¿Cómo se dice en mexicano? Arrabales. Porque si se dice slums, se dice favelas. ¿Cómo se dice en mexicano? Los barrios pobres, deberíamos de saber. Mira, si slums se dice arrabales... Yo me tomo una puta champaña, googleenlo, culeros. Vamos a buscar. Aunque me dijiste culero, lo voy a buscar. No, no, estoy hablando contigo. Estoy hablando con la gente que siempre dice... ¿Cómo se dice en español? Pues dime cómo se dice en español, puñetas. Jorla, a ver, pues te voy a decir, espérate, güey. No, no, tú, güey. Chingada, ¿por qué siempre te pones el pinche...? Y luego, ¿por qué el teléfono? Por eso sí te van a dejar de tomar, porque le voy a pegar a alguien. I'm about to smack a bitch. No, pero... Los barrios. Barrio bajo, literal. Barrio bajo. Bueno. Los arrabales. Arrabales son los más chiles. ¿Arrabales? Sí. ¿Qué es arrabales? ¿Habas contos electrónicos? Un barrio. Cuidado con tu vaso. Da mucho miedo. Bueno. Sería un gran clip. O sea, si se le chinga ese pedo, valdría la puta, pero no está grabando esa cámara. Empezaríamos terrible... ¿Y se vuelve... ¿Vuelve a empezar a grabar o qué? Sí. Ok. Empezaríamos terrible el año si se nos cae ahorita un vaso, güey. Sería muy mala señal. O sea, una señal de que todo va a estar mal. No, güey. No hay señales. La neta, todos los... Yo... La suerte te cae... Mira, Sagitario. No tienes tú nada que ver, o sea, te tocó porque te tocó. Claro. Ni pedos. Los astos les vales verga. Tú puedes construir y hacer tu propio camino con lo que te tocó, pero a fin de cuentas es con lo que te tocó. Hay gente que le toca. No puedes construir barcos con lejos que no tienes. Hay gente que le toca y falla el puto gol. Que la tiene libre y la falla. Es que... ¿Cómo, cabrón? O sea, perdón. Nacer en México es ser afortunado, ¿no? Es que tenemos que empezar con la idea de que no todos jugamos el mismo partido. Claro. Lo que para ti es un gol, para otra persona no puede ser un gol. O sea, tú dices, ¿cómo, güey? Tienes todo para hacer eso, pero pues ahí estás proyectando tu definición de éxito. Claro, no estoy intentando que cambies el mundo. Tienes todo para empezar una empresa. No. Pero, hacerla bien. Ser feliz. Usualmente, claro, claro. Pero usualmente, cuando se tiene esta conversación es porque alguien se está quejando de algo y la persona que se está quejando de algo no es feliz. Sí. O sea, cuando se tiene esta conversación de que hay algunas personas que tienen suerte, entonces, o sea, tú no la tienes. ¿Sabes? Sí. Es el... Sí se usa mucho como arma de victimización. Se usa para decir, yo no tengo lo que tú tienes. Y, por ejemplo, ¿quieres que te muestre cómo hacerlo? Sí. Pero. Sí, y eso pasa mucho y en Latinoamérica pasa mucho eso, que la gente respeta mucho cuando una persona en una posición exitosa dice, es que yo tuve suerte. Como que ahí dicen, ah, pues sí, es que él tuvo suerte y por eso fue exitoso. Y eso como que les justifica su posición de víctima a decir de que, bueno, como yo no tuve suerte, yo no estoy tan feliz. Sin embargo, lo que siento yo que se tiene que hacer es, primero que nada, replantear tu definición de éxito. Y esa definición de éxito tiene que estar muy aterrizada en quién eres, qué te tocó, qué te tocó hacer. O sea, yo no podría ser un jugador de la NBA porque no me tocó tener la corpulencia, no jugué a básquetbol, nací en Estados Unidos, lo que tú quieras. Todos estos factores que hacen que cada vez mis probabilidades sean mucho menos. Entonces, mi definición de éxito no va a ir orientada a aquello que no puedo tener. Mi definición de éxito parte de lo que me tocó, de quién soy, de qué es lo que puedo hacer con esto y con eso construyo mi propia definición. Entonces, también, por eso pasa mucho que la gente se enoja porque intentan proyectarse lo que otra persona considera como un éxito para ellos. Y eso no aplica. O sea, el éxito es una definición personal que tiene que ver con lo que te tocó vivir. Una vez que tengas eso planteado, puedes definir tu propio éxito y con eso sí puedes trabajar y mediante el mérito llegares a ello. Totalmente. Pero tienes que ser honesto con tu contexto. Y ese contexto te lo da la suerte. Y los astros valen verga y todo lo demás vale verga te lo da porque te tocó. A ver, Sagitario. Te tocó, güey. Y ni pedos. O sea, y eso es... Pues así es, güey. O sea, te tocó ser de cierta forma. Te tocó no tener un brazo. Te tocó tener una discapacidad mental. Te tocó tener una discapacidad motriz. Te tocó nacer una familia pobre. Te tocó nacer una familia rica. Todos son factores que te los da la suerte. Y con base a eso puedes construir. Y hay gente que acaba haciendo cosas extraordinarias con situaciones adversas. La neta es que sí. Todos tenemos desventajas y ventajas competitivas contra todos los demás. Sí. La verdad. Entonces, pues cada quien hay que ser lo mejor que podamos con lo que tenemos. Sí. Pero lo que sí podríamos hacer, ir refutando un poquito el argumento que dije del hambre en África. La neta, la gente que tiene el tiempo de escuchar este podcast y vernos seguramente están en una posición en la que pueden construir una definición de éxito y alcanzarlo mediante trabajo. Porque si es muy fácil decirle que no, pues en África están valiendo verga y refutar, bueno, sí, está bien. Pero la gente que está aquí, tú y yo que estamos aquí ahorita, podemos generar un contexto y decir, bueno, en esta cancha podemos... Si estás escuchando un podcast, déjate de mamadas. Sí. La neta. O sea, no estoy hablando de la gente en África, pero si tienes tiempo para escuchar un puto podcast, significa que tienes internet. Si tienes internet, déjate de putas mamadas, cabrón. Sí. Y no le va a gustar esto. No le va a gustar. No le va a gustar. ¡Niah! ¡Come on! Crea una definición de éxito que sea realista para ti y alcáncala. Y una vez que lo alcances, recalculas tu posición de éxito y la vuelves a alcanzar. O sea, el chiste es ponerte metas realistas. Y ya, o sea, no te pongas, si te quieres poner en forma, no te pongas de meta a estar como Cristiano Ronaldo. Ponte de meta, oye, quiero bajar tantitos kilos. Ser una persona diferente. O quiero tener condición física. Claro, ser una persona que hace ejercicio todos los días. Sí. O sea, no tantos kilos, sino ser una persona activa. Pero si eres Tauro, ya estás jodido. O sea, si eres Tauro, tú no escuchas... A ver, ¿qué signo eres tú, güey? Capricornio, ¿no? Me mola que se terminan las cosas, ¿sabes qué? Ya ni siquiera te voy a recordar. Sí, Capricornio. ¿Qué signo eres tú, hijo? Capricornio.